Hola, muy buenas tardes a todos aquellos que ven Revista Noob. Soy Yesenia Rodríguez y en esta ocasión me encuentro con Paco Maya. Cuéntame, yo sé que llevas ya poco más de ocho años en todo esto de lo que es el stand-up. Cómo ha sido parte de tu carrera, que has ido creciendo y que hoy por hoy has hecho ya varios stand-ups y que estamos próximos a verte en Cancún. Cuéntanos cómo ha sido un poco de ese proceso o trayectoria. Mira, honestamente yo llego a la comedia de rebote, yo quería ser actor de doblaje. De hecho, yo conocí a Carlos Vallarta, los dos estábamos estudiando doblaje en el mismo lugar. Y de hecho, mi hija es la voz de Peppa Pija a nivel Latinoamérica. Entonces, esas veces que tú vas a pedir trabajo y se queda tu hija con tu trabajo, entonces... ¡Wow! Supongo que eso fue una muy buena negra. Te digo, qué padre que tu pequeña pueda empezar ya en este mundo del doblaje, que la verdad es todo un arte, pero que sobre todo empezarlo a una edad tan corta es increíble. Y cuéntanos, ¿ella ha visto alguno de los shows o del stand-up que presentas? Es fan, es fan. De hecho, mucho, la mayoría de mi parte, de la parte de stand-up, hablo de mis hijas, hablo de mi familia, hablo... De hecho, el próximo show se va a llamar Yo Quería Ser Peppa Pija, que hablo un poco ahorita de eso. A eso llamo haber nacido para el doblaje, pero sabes que muchas veces creo yo que pasa, y no sé si a ti te pasó, ese momento en el que tú decides en tu vida lo que quieres ser y piensas que tus papás no van a apoyarte. Creo que muchas veces es por eso que los niños se cohiben. No sé si a ti te pasó cuando decidiste entrar a todo este mundo. Sí, de hecho, yo llegué con mi mamá y le dije, ¡Ay, mamá, ya sé qué voy a hacer! Me dice, ¿qué? Le digo, lo comediante. Me dice, ¿estás tonto? Le digo, por eso quiero ser comediante, ¿no? Me dijo, tantos años de carrera que pagué para que acabe siendo. Me dice, ¿quién te dijo que eres gracioso? Me dice, yo no. Y al fin y al cabo dije, bueno, pero ya después con el paso del tiempo pues he demostrado presentándome en grandes escenarios. Ya me presenté en el Auditorio Nacional, estaré en la Ciudad de México, ya fui a Estados Unidos, fui a Londres, le he abierto a Franco Escamilla, he estado con Carlos Vallarta, con Adal Ramones, con todo el mundo he estado. Y pues ahí vamos, y ahorita llego a recibir, ya voy a quedarme a vivir en la Riviera Maya. Vivo en Playa del Carmen, pero ahorita vamos a Cancún a dar show. ¡Qué padre! Pues bienvenido a la Riviera Maya, y ojalá no se hubieras elegido a Cancún. Pero ahora que acabas de hablar de toda esa trayectoria que ya llevas, ¡qué padre que hayas tenido esta oportunidad de trabajar con grandes personajes! Cuéntame, ¿cuál fue tu debut? ¿En qué lugar fue el primer escenario donde te presentaste? Fíjate que es un lugar en la Ciudad de México que se llama Beer Hall. Yo empecé a tomar taller con Héctor Suárez Gomis, y me dijo, ¿sabes qué? Híjoles, eres muy malo. Y entonces dije, ah, no, yo tengo que prepararme. O sea, todo el mundo lo toma mal, pero no. Él me ayudó, se hicieron como una intervención, me dice, si alguien se para en el escenario, tiene que decir algo, es porque tiene algo que decir y decirle al mundo, ¿no? Y él me enseñó mucho, y gracias a eso me metí hasta a tomar talleres, y me fui sin permiso a este Beer Hall, y empecé junto con Marcario Brujo, Carlos Vallarta, Mónica Escobedo, Fran Evia, muchísimos, muchísimos ya pilares de este rubro, con ese Daniel Sosa, no, Alex Hernández, no, muchísimos. Y voy al Beer Hall, y el primer día me fue bien, el primer día. Y de ahí fuera, fueron como dos, tres años que me iba muy mal. Entonces, tuve que aprender a hacer comedia, sí, porque no es nada más subirte a hacer chistoso, sino es estructurar algo y hacer reír a la gente, es una... Fíjate que es difícil, pero ya cuando lo logras, créeme que uno se divierte más arriba del escenario que como público. Sí, y es que justamente lo acabas de decir, ¿no? Creo yo que a lo mejor se ve muy sencillo todo este mundo de los medios, y también, ahora sí que del arte, ¿no? Cuando decidimos crear algo, no es simplemente decir yo quiero, es algo que de verdad lleva una preparación, que más allá de tener talento, también es algo que forma una estructura que tenemos que seguir, y de verdad, qué padre que hayas podido lograr esto, y que a pesar de las adversidades que hayan pasado, porque créeme que hay muchas personas que cuando ven el primer punto negro, o oscuro, no salen. Y además de esto, ¿piensas en algún momento entrar a alguna otra parte de lo que es ahora sí que, pues este mundo de los medios, o el arte, teatro, comedia, o inclusive poder probar otra vez lo que es el arte del doblaje? Fíjate que, de hecho, vengo también a abrir unos pequeños negocios acá, yo la verdad, cuando me subo al escenario, es adictivo, es mi pasión, es catártico incluso, es mi momento de ser feliz, entonces, obviamente doblaje me encantaría hacer en algún momento dado, teatro, pues no creo ser bueno, por ejemplo, tengo mi canal de YouTube, estamos empezando ahorita con TikTok, estoy empezando, porque obviamente tenemos que estar en las redes, y estoy empezando a crear ciertos personajes, de hecho, de aquí para la Riviera Maya, y de hecho hay un plan, de empezar a hacer un monólogo de unos 5 o 10 minutos en Maya. Está increíble, de verdad, que aquí en lo que es Quintana Roo, siempre sí somos personas culturales, más bien la zona, pero al ser una mezcolanza de personas que venimos de toda la República, la verdad es que sí, a veces se llega a perder esa esencia de lo que realmente es la cultura de aquí, ¿no? Y ahora que comentas todo esto de estar aquí en la Riviera Maya, y de que, pues ya, nos acabas de revelar que aquí te vas a quedar a vivir, cuéntanos qué es lo que traes a Cancún este próximo jueves. Este próximo jueves, mira, este show se llama Aprende a Andar en Bici, porque hablo desde el paso que me han, literal, o sea, que sin querer pues nos discriminan, porque puedo estar yo, me pasó, me pasó en la playa, en la playa que estaba ahí, y me dice, me dice el guardia, yo iba a pasar a Playa Ballenas, y el guardia me dice, ¿tienes a chambear? ¿Qué vas a vender? Y yo, espérate, no vengo a vender, vengo a la playita a escribir un rato. Y así, o sea, sí, o sea, incluso si voy, si yo me visto de traje y voy a Liverpool, siempre me preguntan, oiga, ¿tiene de otra talla? Oiga, ¿cuánto cuesta esto? O sea, me paso desde eso, hablo de mis hijas, hablo del ser papá, hablo de cómo nos critican a algunos chilangos, el acento chilango, cómo eran las discos antes, los antros, a un antro. Y les dije, oiga, amigos, si a qué hora abren pista, ¿no? Tú te ves muy joven, entonces no sabes de qué es eso, pero hablo de todo eso, y hablo de lo que es caerse y levantarse muchísimas veces, que es mi caso. Yo, estos shows a día me aprenden a andar en bici, porque en mi vida he perdido cinco veces todo, todo. ¿En serio? Entonces, en una de ellas, sí, en una de esas, yo ya tenía muchísimo dinero, te lo juro que tenía muchísimo dinero, y lo perdí, perdí todo, y esta pandemia me volvió a quitar todo. Entonces, digo, bueno, si me caigo, si me levanto, entonces, yo no sabía andar en bici. Nunca quise aprender a andar en bici, jamás. Y hace poquitos meses, mi hija, la que es tu papi, me enseñó a andar en bici. Dije, si ya me caigo, me levanto tantas veces en la vida, pues vamos a aprender a andar en bici. Entonces, el consejo para todos es, no importa lo difícil que lo tengamos, no importa qué tantas veces te caigas, levántate, así que mi consejo es, amigos, aprendan a andar en bici. Entonces, totalmente, el consejo que nos acabas de dar, creo que es algo que todos deberíamos de llevar aquí en la mente y saber que aún no, no significa que no vaya a suceder nunca. Podrá tardar muchos años, pero creo que justamente tú eres una de esas personas que no importa la edad, siempre podemos lograrlo y que sobre todo la perseverancia nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, la verdad es que el contenido que acabas de explicar, que nos vas a demostrar este próximo jueves, suena bastante interesante y ahora entiendo por qué surge ese nombre del stand-up que vas a venir a presentar aquí a Cancún en Showtime y cuéntanos, ¿a qué hora vas a estar para que las personas puedan ir también a comprar sus entradas? El acceso a Showtime es a las 8 de la noche. Ok. El show empezará a 9 y media más o menos porque tengo muchos amigos que dicen oye, voy a salir tarde, entonces voy a tratar de empezar yo creo que hacia el 9 y media van a haber dos abridores y después voy yo, depende cómo esté la gente, sigo el show. Mi show va literal, puede durar una hora hasta dos horas y media, depende. Parece como decía Vicente Fernández, mientras más aplaudan, yo sigo contando chistes. Ah, ok, está perfecto. Entonces va a ser única fecha en Cancún, ¿verdad? Jueves. Sí, ahorita, por ahorita, única fecha aquí en Cancún, este, jueves 3 de febrero. Hay promoción en Showtime de 4 cervezas bien baratos o 10% en cualquier botella que elijan y el costo en preventa está en 150 y el día del evento en 200. Ah, ok, excelente. Pues muchas gracias de verdad por venir a Cancún, por venirnos a presentar tu stand-up, que tengas mucho éxito en esa presentación y vas a ver que aquí en Cancún te vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Un Maya en la Riviera Maya, así que ahí nos vemos, ¿eh? No pueden faltar, ahí las veo. Ahí nos vemos. Bye. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita. Estaremos subiendo contenido para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!